¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. Hoy es viernes 17 de enero de 2020. Les saluda Wendy Monterrosa. Con 75 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformar la Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior, el cual permitirá que compatriotas voten por correspondencia en los próximos comicios electorales. Este mecanismo solo será implementado para elegir diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano. No aplica para las alcaldías. Sin embargo, el gobierno presentó recientemente una propuesta de voto en el exterior con modalidad electrónica, pero esta no tuvo el respaldo de los legisladores. Sobre esto hay que recordar que la Sala de lo Constitucional emitió en 2016 una sentencia en la que ordenó a los diputados a legislar esta medida para las elecciones de cara a 2021. Sobre estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Y para hablar de estos temas que ya adelantamos al inicio de este espacio, Damos la bienvenida a Ruth López Alfaro y Malcom Cartagena. Ellos son expertos en materia electoral. Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Hoy que estoy contigo, mejor todavía ir con Malcom. Perfecto, me encanta. Muy buenos días, Wendy. Buenos días, Ruth. Gracias por la invitación. Bien, vamos a ver una nota para poner en contexto de lo que vamos a platicar esta mañana. Adelante. Fueron pocos los que se abstuvieron en la votación, alegando que debieron debatir la propuesta que mandó el gobierno antes de tomar una decisión. Y debíamos de haber escuchado, lo deberíamos de haber escuchado en el seno de la comisión, porque así debe ser, no se hizo. ¿Por qué si entró una propuesta del Ejecutivo no se le dio el análisis? Pero la mayoría estaba a favor de votar este jueves. Explicaron que el gobierno se tardó mucho tiempo en mandar su propuesta después de varios meses que no se mostró interesado en el tema. Desde septiembre, oigan bien, desde septiembre se le pidió al gobierno su opinión para el voto en el exterior y le valió. Así que el presidente revisa todo ese equipo inútil que tiene jurídicamente. Gracias. Los diputados ignoraron la idea para implementar el voto electrónico, por lo que se mantiene el postal. Además, solo podrán participar en la elección de diputados. Para alcaldes, deberán esperar otros años más. Una elección municipal, digamos la legitimidad de cómo resultan electos, tiene que ver con alguien que habita en ese territorio, que tiene una vida activa dentro de ese municipio. Entonces hay que valorar muchos elementos. Tres funcionarios del Ejecutivo llegaron a la Asamblea para hacer el reclamo directo y advirtieron con un veto. Para que pueda ser una ley de la República, va a tener que ir a recibir la sanción del presidente de la República. Y en ese momento vamos a ejercer el control constitucional que le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué pasa con este juego? Están jugando a poder aprobar esto, mandárselo al Ejecutivo y que el Ejecutivo defina dentro del término y no darnos tiempo de que se pueda vetar por inconstitucional. ¿Qué pasa si se veta por inconstitucional? Tendría que ir a la sala de lo constitucional. Esto haría de que el voto no se aprobara y pretender tirarle la pelota al Ejecutivo. Los diputados dijeron que con las condiciones bajo las cuales se ha aprobado esta parte del voto desde el exterior, el proyecto podría costar como mínimo 6 millones de dólares. La cifra definitiva deberá ser establecida por el Tribunal Supremo Electoral. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos la nota de la periodista Guadalupe Bonilla que ponía en contexto lo que vamos a platicar esta mañana. Pero para abonar a este análisis, damos la bienvenida a Wendy Clavijo. Ella es salvadoreña, residente en Estados Unidos. Se encuentra vía Skype con nosotros para hacer una valoración sobre lo que aprobaron los diputados el día de ayer con 75 votos. Wendy, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Wendy. Muchas gracias por el espacio que le das también al punto de vista no solamente profesional, sino que también al punto de vista de los que vivimos en esta realidad afuera de las fronteras. A ver, esta propuesta, que ya no es propuesta, sino que ya es un decreto que se aprobó el día de ayer, el voto en el exterior, solamente para diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlase, en donde se excluyen los consejos municipales. ¿Se siente satisfecha con esta medida, Wendy? ¿Cómo la analiza? ¿Es parte de la propuesta que ustedes hicieron como diáspora salvadoreña a la Asamblea Legislativa? Es muy importante lo que acabas de mencionar porque se habla de... Los diputados siguen hablando de que la propuesta de Casa Presidencial vino hace dos, tres días atrás, cuando ellos la pidieron en septiembre. Más sin embargo, no hablan de la propuesta que la iniciativa Hermano Cercano trajo en septiembre 12 a la Asamblea. Fuimos un grupo de la diáspora de todas las partes del mundo, de Sudamérica, de Canadá, de Estados Unidos, obviamente, como punto principal donde hemos emigrado. Pero también de Europa, Australia. Y de esta propuesta no hablan. Lo han ignorado completamente. La propuesta que vino de parte del gobierno es muy similar a la que nosotros trajimos en septiembre 12, que también fue ignorada. Entonces, al final, nosotros nos sentimos que ellos han legislado a conveniencia o a simplemente lo que ellos querían legislar lo que nos han dado, como siempre, las obras. ¿Qué puntos específicos y en concreto ustedes solicitaban a los diputados de la Asamblea Legislativa para incluir en estas reformas al Código Electoral? Sí, y antes que se me olvide, también colaboró el ISD, que es una entidad que ayuda con estas leyes electorales. Lo que pedíamos específicamente eran tres cosas. El voto en el exterior por medio de un sistema electrónico donde pueda ser alcanzado por todos los salvadoreños. Lo otro es una circunscripción en el exterior que ellos lo querían ver como un voto especial más que circunscripción y la representación política. De los 84 diputados, a comparación de los empadronados, me parece que sacamos el número de cinco espacios que le correspondía a la diáspora. Es decir, no diputados como ahora mismo yo me puedo ir y quizás postular, no, sino que diputados que vivieran en el exterior, que conozcan las necesidades de los salvadoreños en el exterior y poder ser parte de esa asamblea que legisla ahora mismo solamente a favor de unos cuantos. Pero por el momento la diáspora se ha quedado afuera de ese espectrum de legislación. Entonces eran las tres cosas importantes. La circunscripción en el exterior la pedíamos no solamente para postular a estos candidatos, obviamente por vía democrática, pero también para evitar el proceso engorroso, para poder empadronarnos. Nosotros no quedamos empadronados automáticamente cuando tenemos un DUI en el exterior. Entonces eso lo hace más complicado. Es todo un proceso de escanear DUI, de escanear papeles, de firmar papeles, y el salvadoreño común no puede hacer todo ese proceso. Entonces cuando hablen de que los salvadoreños no votamos, votamos o que votamos 3.000 o que votamos 4.000, también hablen del proceso que nos hacen pasar. El voto postal es un fracaso, es una farsa y sigo insistiendo que es una burla hacia la diáspora. Ya vamos a llegar a ese punto, Wendy, pero me gustaría que nos explicara, por ejemplo, ustedes proponían una modalidad electrónica similar a la iniciativa del gobierno que presentó hace dos días a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo iba a ejecutarse este proceso? Porque uno de los argumentos que se tiene para no aprobar esta propuesta del gobierno es que es un proceso bastante complejo. De hecho, el magistrado Julio Olivo hablaba de una inversión solamente con esta modalidad de casi 80 millones de dólares. A la cual hubo un llamado a que fueran un poco más coherentes a ese monto, a esa cantidad, porque sí había, hasta donde yo tengo entendido por parte del Ministerio de Hacienda, ya había dicho públicamente que había un presupuesto para poder implementar el voto en el exterior, incluyendo la modalidad del voto electrónico. Las modalidades, mira, tenemos ejemplos de otros países que también incluimos, en este momento no me acuerdo la modalidad del voto electrónico, pero el día de ayer vi países como, por ejemplo, Estados Unidos lo implementa, lo implementa Suecia, lo implementan otros países, que de ahí mismo pudiéramos agarrar el ejemplo. Además de eso... ¿Dentro de su propuesta, Wendy, había, por ejemplo, un mecanismo de financiamiento en concreto para poder obtener los recursos necesarios e implementar este proceso? Ah, no, no, no teníamos eso, pero sí contábamos con, o sea, por decirlo así, con lo que ya Hacienda había dicho que había presupuesto disponible para implementar esto, porque aparte de todo, esto no solamente es una sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero también viene en el plan de gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces sabíamos que íbamos a obtener los recursos, mira, yo he escuchado hasta salvadoreños que dicen no importa, lo financiamos nosotros mismos, pero ya basta de que siempre sea con el recurso monetario que recurran a nosotros los que vivimos en el exterior. No somos unos ATMs caminando, ni somos un dólar caminando, para que todo el tiempo tengamos que responder nosotros directamente por los costos monetarios. A ver, para las elecciones presidenciales ya se ha estado implementando el voto en el exterior. Ahora bien, el ejemplo que se tiene es que de un padrón, por ejemplo, en 2019, de los 5.948 inscritos, solamente 3.808 salvadoreños en el exterior votaron. ¿Cuál es el ejemplo que ustedes han tenido en este proceso y qué mecanismos a su juicio se deberían de mejorar para 2021? Como te repito, mira, para nosotros obtener un DUI en el exterior, pagamos tres veces más que lo que pagan ustedes en El Salvador. Nosotros pagamos 35 dólares para que el DUI venga en un mes o dos meses. Entonces, esos son dos días de trabajo de una persona que está acá, que tiene que manejar largas horas. Incluso hay gente que te pudiera decir poniéndolo en El Salvador del Salvador hasta Costa Rica o hasta Panamá para ir a traer un DUI. Entonces, por eso necesitamos esa vía electrónica, porque las distancias son demasiado grandes. Eso solamente en Estados Unidos. En otros países ni tan siquiera hay DUI centros. Entonces, es un poco compleja la situación solamente para obtener el DUI. Después de esto, hay fechas donde tienes que cambiar la dirección. En el DUI centro no te dicen, mire, si usted vive acá en Estados Unidos, cambie la dirección. Porque si tú estás empadronado, si tú tienes la dirección de El Salvador, tú estás empadronado en El Salvador. Entonces, no puedes votar desde acá. La información no le ha llegado a los compatriotas tampoco a tiempo. Haciendo cuenta que sí le llegará a tiempo la información a los compatriotas. Tienen un periodo límite para poder cambiar esa dirección. Si se pasan, ya no pudieron votar. Después de que ya le cambiaron la dirección, tenemos que esperar el tiempo de empadronamiento. Y ahí es donde te digo, tenemos que escanear DUI, tenemos que imprimir hojas, tenemos que firmarlas, volverlas a escanear para que nos den una confirmación de que estamos empadronados. Luego, muchos se empadronaron y nunca les llegó la boleta. Nunca les llegó la boleta. Asumiendo que sí nos llegó la boleta a algunos. ¿Cómo nos aseguramos que la boleta llegó a tiempo? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro voto contó? O sea, todas esas cosas y todas esas trabas que nos ponen no cuentan cuando mencionan el número de los 3.800 que votamos nada más. Hay familias enteras que se quedaron sin votar. Muchas papeletas venían con dirección diferente a la que se había metido en el sistema. El sistema del Tribunal Supremo Electoral para empadronarse se caía todo el tiempo. Te lo digo yo no solamente por mi experiencia personal, pero también anduve empadronando en las calles a la gente. O sea, es justo y necesario. Nuevamente vamos a lo mismo. El país nos ha vuelto socioeconómicos, pero no quieren volvernos en la vida política del país. Entonces, hay que decir, aparte de eso, por boca del diputado Portillo Cuadra, que es el presidente de la Comisión Electoral, dijo que cada boleta vale 50 dólares. A comparación de un voto electrónico, se ha hecho un presupuesto basado en otros países que el voto electrónico costaría entre 5 a 10 dólares. Eso es un recorte de 5 a 10 veces de lo que está valiendo ahora mismo. Entonces, si estamos hablando de recursos, ¿por qué no consideramos eso también? ¿Ustedes están solicitando al presidente de la República que vete este decreto que ha sido aprobado? Fíjate que sí. Pero esto no retrasaría un poco más el proceso, porque lógicamente de vetar este decreto, los diputados podrían superar el veto y esto pasaría a la sala de lo constitucional, lo que retrasaría todo el proceso. Estamos prácticamente a un año de celebrarse las elecciones de 2021. Y gracias por mencionar el tiempo, porque ellos estaban supuestos a hacer todo esto e incluso necesitábamos tiempo para ver los mecanismos que se iban a usar. Esto lo tenían que hacer en el 2028. Ahora, la sala de lo constitucional les dijo que a más tardar para las elecciones del 2021. Estamos un poquito menos de un mes para llegar a esa fecha límite. Igual ellos no están acatando la sentencia de la sala de lo constitucional porque solamente han legislado, han aprobado el decreto para las votaciones legislativas, no municipales. Tampoco la representación política de los salvadoreños en el exterior. O sea, la misma sentencia, si no me equivoco, dice que no nos pueden discriminar por tener direcciones diferentes. Esto al final viene siendo una discriminación hacia la diáspora salvadoreña. Perfecto, Wendy Clavijo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Saludos. Ruth, sobre los elementos que dio a conocer Wendy de la diáspora salvadoreña, de lo que ellos están analizando, las propuestas que hicieron, dicen que no se tomaron en cuenta y lo que aprobaron ayer los diputados, ¿qué puedes concluir tú de esta charla, por ejemplo, con ella? Bueno, primero creo que es necesario separar, ¿verdad? Ella hace algunos señalamientos que no corresponden, que no son atinentes ni siquiera a la propuesta que se, bueno, ya hoy el decreto 550. Y está referido esencialmente al tema del DUI. Yo creo que aquí, en el tema del DUI, hay que abrir definitivamente más DUI centros. Esto es una responsabilidad del Registro Nacional de las Personas Naturales. Yo no dudo del compromiso. Creo que han abierto nuevos lugares. Se abrió Milán, estaban abriendo México también, etc. Porque realmente hay que darle la facilidad al salvadoreño residente en el exterior para que pueda obtener su documento único de identidad que no solo es para votar. Pero esto es un elemento, ya decía, la gente pierde tiempo, nos cuesta tres veces más. Bueno, puede cambiarse el precio, el monto que se paga por el documento único de identidad. Esto no es atinente al proceso electoral. Esto es atinente a una disposición, a una ley vinculada al Registro Nacional de las Personas Naturales. Y el Ejecutivo tiene este elemento en sus manos. O sea, creo que aquí el Ejecutivo tiene que oír a la diáspora, oír a nuestros hermanos, que yo coincido que no son hermanos lejanos, sino que son hermanos cercanos. Yo viví más de la mitad de mi vida. He vivido en el exterior. Por tanto, estoy muy sensibilizada con este tema. Y creo que estas son cosas que se tienen que resolver a nivel de Ejecutivo porque, repito, no es solo para votar. O sea, es el gobierno el que tiene la facultad para hacer estas modificaciones, por ejemplo, del precio del DUI. Exactamente. Del precio del DUI. Y de la forma. Exactamente. Abrir más. No DUI Centro, pero sí estaciones de servicio, como se llama, porque ya no son instalaciones como fueron en algún momento, exclusivos para la emisión del DUI, sino que hoy están vinculados directamente a los consulados. Y creo que hay que hacer una apuesta firme para resolver esta situación. Otro elemento que hacía referencia a Wendy, que también no está vinculado directamente al proceso electoral, pero no a una propuesta u otra, es el tema del empadronamiento. El empadronamiento ya fue avalado por la Sala de lo Constitucional en una resolución que emitió allá por el 2019, el año pasado, si mal no recuerdo, en el proceso de inconstitucionalidad 35-2018. ¿Y qué fue lo que dijo la Sala en ese caso? Que no entró a conocer el fondo del asunto, fue un sobreseguimiento, pero un pronunciamiento. Y en la Sala lo que dice en este caso es que el empadronamiento no es una limitación, dice. El empadronamiento no es una limitación para el ejercicio del sufragio, sino es una condición para el ejercicio del sufragio. Es como la obligación que tenemos aquí en el país, y también en la diáspora, de presentar el documento único de identidad vigente, que ha habido en otros momentos una discusión sobre eso. Entonces, el presentar el documento, el presentarse ante la Junta Receptora de Votos con el documento vigente, no es una limitación, es una condición. En esa misma consideración, hace la Sala, lo pueden revisar en esta inconstitucionalidad, dice que no es una limitación el empadronamiento, sino una condición. ¿Por qué es importante el empadronamiento? Fíjate que todavía no estoy entrando al fondo del voto postal y el voto electrónico. O sea, porque creo que es necesario que sepamos que en cualquier situación el empadronamiento es necesario, porque las condiciones se generan desde, si fuese electrónico, por ejemplo, desde la generación de códigos, etc., se genera para un grupo de población específico. No es lo mismo la preparación de un software, no es lo mismo la preparación del Tribunal Supremo Electoral, incluso para el conteo de eso, para la recepción de esos votos, en la medida que venga, si es electrónico, si es postal, para 600 mil personas que para 3 millones. Hay un elemento importante también, y es que ese empadronamiento lo que permite es delimitar y organizar adecuadamente el proceso electoral. Y da certeza, además, porque uno de los pilares de la transparencia de un proceso electoral es su padrón, que no es lo mismo que el registro electoral. Entonces, estas diferencias, que no son sutiles, no son menores en el ámbito electoral, son diferencias sustanciales, ¿verdad? Creo que hay que tenerlos en cuenta y no puede tener una lectura apasionada, o sea, hay que tener una lectura desapasionada sobre estos elementos. O sea, creo que tanto el DUI, que tiene su propia vía, su propia ruta de obtención y además su propia normativa, como el empadronamiento, son elementos que tienen que quedar salvados, ¿verdad? Otra cosa es la discusión. Yo conocí, cuando vinieron, cuando vino el grupo de la diáspora, incluso yo andaba haciendo unas entrevistas para un trabajo que estaba realizando en la Asamblea y me los encontré en la Asamblea Legislativa. Y creo que aquí hubo una... Desafortunadamente, a veces uno pone muchas cosas sobre la mesa y uno tiene que priorizar. En algún momento, con algunos de ellos, yo me senté y les decía, creo que el tema de la discusión de si hay una circunscripción nueva que sería inconstitucional porque nuestro artículo 79 de la Constitución dice que las circunscripciones tienen que ser en el territorio nacional, como el abrir una... quitar, porque fue una de las alternativas que escuché que se valoró, quitar una cantidad de diputados para asignárselos a los salvadoreños en el exterior. Yo les decía, yo siento que en esto no es ahí la esencia, no está ahí. Y creo que fue un tiempo valiosísimo y yo creo que es justo decir que los salvadoreños residentes en el exterior siempre han tenido una posición de avanzada con respecto a esto. O sea, yo fui parte en el 2012, 2013 y 2014 de la comisión que el Ejecutivo en ese momento instaló para la implementación del voto de los salvadoreños del exterior. No solo de la implementación, sino de la formulación de la propuesta. Yo trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral en ese momento y fui designada por la presidencia del Tribunal para coordinar, era el enlace, ¿no? Porque inicialmente, te cuento, Wendy, estas cosas ocurren. Fue una comisión que se creó solo del Ejecutivo y nosotros nos preguntábamos desde el Tribunal cómo van a armar esto desde el Ejecutivo sin tomar en cuenta la posición del Tribunal y pues a partir de ahí se hizo una integración de trabajo. Salió la propuesta que fue una propuesta, repito, del Ejecutivo. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto tuvo un apoyo importante de PNUD y creo que, hay que decirlo, esto tuvo un fuerte apoyo y decidido apoyo del entonces expresidente Mauricio Funes porque fue él el que creó, dispuso los fondos, buscó el apoyo de PNUD que fue el que financió precisamente la propuesta, o sea, la formulación de la propuesta. y, bueno, salió en ese momento el voto postal atendiendo a las condiciones precisamente de los salvadoreños residentes en el exterior que estaban vinculados al tema migratorio. Nuestra gente en aquel momento se hicieron encuestas del temor que tenían las personas para acudir a centro, ¿verdad? O sea, para hacer un voto presencial porque esa era la otra propuesta. En aquel momento no se hablaba del voto por internet, pero sí se hablaba del voto presencial en los consulados. Y un conjunto de elementos al tema de los costos, etcétera. Pero lo que quiero rescatar de esto es que yo creo que lamentablemente y hay que decirlo, al Ejecutivo se le fueron los tiempos. Yo se lo decía en un momento. ¿Presentó muy tarde la propuesta? Yo creo que presentó muy tarde la propuesta y creo que es lamentable porque el esfuerzo que venían haciendo los salvadoreños de interés exterior con estas propuestas trabajando con ISD, me consta la cantidad de reuniones que tuvo ISD en Cancillería en un lugar y en otro desde septiembre y realmente hasta ahora es que vienen a presentar a último momento sin consulta del tribunal y yo creo que esto es esencial porque ya el presidente de la república ha vetado en otras ocasiones, bueno, recientemente vetó el decreto que modificaba, una reforma que se había hecho que modificaba las multas y las obligaciones que tenía tanto los registros del Estado familiar como el RNPN con el Tribunal Supremo Electoral para reportarle las partidas y la vetó porque no había sido consultado el RNPN, entonces creo que aquí lamentablemente ocurrió y aquí hay dos elementos que hay que agregar, uno es el tema presupuestario de que creo que vamos a hablar más adelante y el otro es el tema de los tiempos, tenemos una espada de Amocles, tenemos hasta el 27 de febrero la sala de lo constitucional ayer emitió una resolución, no sé, bueno, no sé si ayer pero ayer fue notificada una resolución de seguimiento para pedirle a la asamblea que informara sobre qué había, cuál es la formulación, qué es lo que había hecho, ¿no? Sin saber todavía en ese momento de que iba a emitirlo el día de ayer jueves. De hecho, a propósito de lo que apuntas Ruth, vamos a ver un pequeño fragmento de un comunicado que dio a conocer ayer el ISD y ahí lo tenemos en pantalla, dice, en este sentido, de acuerdo con lo expresado por la sala de lo constitucional, la ley aprobada por la asamblea replica el acto o norma declarado inconstitucional, es decir, la omisión en que ocurrió la asamblea legislativa por no haber cumplido con el mandato derivado de los artículos 3, inciso 1, 72 y 79 de la constitución consistente en regular los procedimientos, requisitos, garantías necesarias para que los ciudadanos salvadoreños domiciliarios fuera del territorio que cumplan con los requisitos constitucionales y legales puedan ejercer el voto y postular candidaturas en elecciones legislativas y municipales y por tanto, la asamblea, al incumplir los efectos vinculantes a la sentencia, el acto jurídico de aprobación de la ley de voto desde el exterior para las elecciones 2021 podría abordarse como un incumplimiento de la sentencia y aquí me quiero detener un poco, Malcom, porque lo que se aprobó ayer realmente es parte de la sentencia que metió la sala porque estamos hablando de voto en el exterior solamente para diputados de la asamblea legislativa y el parlacen queda excluido en los consejos municipales. Así es, bueno, yo creo que en este tema yo sí creo que se le ha estado dando cumplimiento a la sentencia de la sala de lo constitucional inmediatamente salta la duda bueno, pero ¿y qué pasa con consejos municipales? En este espacio he explicado yo ya que por lo menos a nivel latinoamericano y bueno, ya que vamos a hablar de varios países del mundo por el voto electrónico yo solamente conozco el ejemplo de Rusia por ejemplo hay votación para consejos municipales o sea, ya sabemos que la sala que terminó hace ya un año y algo sus funciones fue muy beligerante en temas electorales pero también tuvo muchos exabruptos y uno de ellos en mi opinión ha sido este tema de ordenar votos del exterior para consejos municipales porque no hay experiencia previa y esto tiene una explicación lógica y es que es comprensible que para presidente nuestra diáspora vote pues el presidente puede tomar medidas que en alguna forma nos pueden afectar en tanto yo vivo en un país con el cual por ejemplo puede romper relaciones el presidente entonces me puede afectar el tipo de presidente que tengo bueno, nuestro presidente actual ya rompió relaciones con Venezuela por decir algo vaya, si yo soy un salvadoreño residente en Venezuela me afectó una decisión de este presidente es comprensible que la diáspora vote para diputados porque pueden por ejemplo emitir algunas disposiciones legales que les afecten como, no sé grabar las remesas o algún tipo de medida pero en el caso de los consejos municipales que lo que se desarrollan son políticas públicas locales difícilmente una ¿cómo se llama? una ordenanza que diga que no se puede estar en la calle después de las 7 de la noche porque se va a considerar vagancia me va a afectar a mí que vivo en New Jersey ¿verdad? o sea ¿qué me va a afectar una medida de ese tipo? entonces bajo esa lógica es que en las democracias a nivel mundial no aprueban un voto desde el exterior para consejos municipales porque no le afectan los actos que hacen estos alcaldes más allá de que sin duda a través de las remesas la diáspora mantiene un contacto con sus familiares viviendo ahí pero ellos la sentencia de la sala se incluía si lo incluía claro si lo incluía pero debo decirlo me parece bueno ya lo dije un exabruto algo que fueron más allá pues de lo necesario en ese sentido la asamblea legislativa si está cumpliendo en buena parte la la sentencia sobre el voto del exterior yo quiero referirme también a lo que decía Ruth yo si creo y lamento el que no se haya tomado en cuenta por ejemplo al tribunal supremo electoral en esta propuesta ya ella decía en el año 2012 a iniciativa del presidente de la república ahí estuvo cancillería correos el tribunal supremo electoral y se construyó una propuesta ahora el ejecutivo la presenta una propuesta sin haberme preguntado al tribunal primero mire y esto cuánto cree que puede costar por ejemplo porque ahora cuál es el paso que seguiría de no haberse aprobado ayer el decreto 550 que aprobó la asamblea sería bueno aquí está esta propuesta que presenta el ejecutivo y hoy que toca ah bueno veamos cuánto cuesta hacerla pírensela al tribunal supremo electoral y que ellos hagan un presupuesto o sea hacer un presupuesto de esta propuesta no es algo que en un día lo va a tener el tribunal se debe hacer un estudio se debe hacer pongamos que se llevara dos meses vaya aquí está esto cuesta vaya después viene toda la discusión en aprobarlo los tiempos nos comerían este tema del voto del exterior se ha venido hablando desde hace bastante a través de la plataforma de que promueve reformas electorales se ha insistido en este tema y lastimosamente la presidencia sale con una propuesta a destiempo o sea sale muy tarde esto debió haberlo hecho allá por no sé agosto por tarde para dar tiempo y hacer un presupuesto eso es importante explicar que implicaría por ejemplo el proceso para implementar el voto en el exterior con este mecanismo electrónico pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista son las 7 de la mañana con 5 minutos no nos cambian no nos cambian Estamos de regreso esta mañana hablando sobre las reformas electorales y en concreto el voto en el exterior que fue avalado el día de ayer por 75 diputados en la asamblea legislativa para diputados al Parlacen y también de la asamblea legislativa que han excluido las alcaldías en este proceso porque dispusieron los diputados que sería de manera gradual. En el estudio nos acompaña Ruth López Alfaro y Malcolm Cartagena, expertos en temas electorales y me gustaría que viéramos unas declaraciones que brindó recientemente el ministro de Hacienda Nelson Fuentes sobre el tema del presupuesto, un aspecto que es clave en todo este análisis y también declaraciones del magistrado Noel Orellana. Adelante. Ahí están en pantalla, dice Hacienda ve complicado gasto electoral y pide coherencia al Tribunal Supremo Electoral. El voto en el exterior podrá valer 10 o 20 millones, es un monto bastante importante. Llegar a un presupuesto de 76 millones sería complicado, debo hacerlo ver, dice el ministro de Hacienda Nelson Fuentes. Tenemos ahí otra publicación, el Tribunal pide 55.8 millones para realizar elecciones en 2021 sin la aplicación del voto en el exterior que fue aprobada ayer. El incremento que lleva el presupuesto ronda los 9, 9.8, 10 millones que precisamente es para financiar el tema de la tecnología en mesa. Y como lo he reiterado en muchas ocasiones, no va a ser un gasto, va a ser una inversión, dice. Según nos ha explicado los técnicos especialistas, esto va a servir también no solo para el evento de las elecciones de 2021, sino que tiene la capacidad suficiente para poder ser utilizada en dos o tres futuras elecciones, dijo el magistrado Noel Orellana. Ruth, ¿cómo analizas tú ese tema del presupuesto? Se está hablando de montos bastante importantes, por ejemplo, para la aplicación del voto en el exterior. ¿Cuánto realmente, y el ejemplo que tenemos en las presidenciales, cuánto realmente cuesta esto y cómo se puede traducir de lo que podría costarle al Estado en 2021? Bueno, primero yo creo que una cosa es la planificación, precisamente ese esfuerzo de planificación y de presupuesto, de ejercicio de elaboración de presupuesto que hace la institución. Y otra cosa es lo que se termina ejecutando. Porque, por ejemplo, en el 2014 se aprobaron, incluso el tribunal había solicitado casi 5 millones, pero se aprobaron en la Asamblea Legislativa 4.1 millones. De esos 4.1 millones se utilizó en ese primer ejercicio de votos del exterior, en el que se empadronaron más de 10.000 personas, ¿verdad? En ese primer ejercicio, en el 2014, se utilizó 1.2 millones. Ahora, en 2019, que fue el segundo parámetro que tenemos, pues se habían empadronado, fueron empadronados un poco más de 3.000, no 10.000, sino 3.000, y votaron alrededor de 5.000, perdón, y votaron alrededor de 3.000 personas. ¿Qué significa que se empadronen? Que a esos 10.000 o a esas 5.000 hay que enviarles un paquete electoral. Entonces, en el 2019, de 2 millones que se habían presupuestado, se vinieron ejecutando alrededor de 685.000 dólares. Entonces, yo sí creo que una cosa es lo que presupuesta el tribunal, y otra cosa es precisamente lo que se termina ejecutando. Pero el voto es bastante distante, por ejemplo, de lo que se está manejando. El tribunal dice que podría rondar el presupuesto de los 6 a los 40 millones de dólares de voto en el exterior. Claro, lo que pasa es que están considerando, me imagino, un incremento sustancial en el empadronamiento, ¿verdad?, teniendo en cuenta que hay en estos momentos más estaciones de servicio para poder tramitar el documento único de identidad. Yo creo que el tribunal, en este sentido, todavía no ha tenido, porque entiendo que no ha presentado la propuesta formalmente, pero creo que todavía falta afinar el lápiz un poco con las áreas técnicas y pudiera ser un presupuesto mucho menor con respecto a, teniendo en cuenta estos datos que tenemos, ¿verdad? Pero hay un límite, y es que no vamos, o sea, el país no va a lograr dudizar o no va a lograr que más de 650.000 personas vayan a tener documento único de identidad. En el exterior, hasta diciembre de 2019, esta cantidad estaba por alrededor de los 450.000 personas, y tenemos nada más que hasta agosto, más o menos julio, en el que cierre este periodo, en el que estas personas podrán continuar obteniendo su documento. Pero además, hay personas que todavía tienen su DUI vencido y tienen que hacer un proceso de renovación del documento. De lo que decía Wendy hace en el intercambio, en el enlace por Skype, ella decía, en los DUI centros, en las estaciones de servicio, no nos informan de que hay que cambiar de dirección, decía ella. Yo creo, nuevamente hago el señalamiento de que es importante que esa información lo tengan las personas que trabajan en el Registro Nacional de las Personas Naturales y que trabajen de manera coordinada, como siempre se ha hecho, porque además creo que ese enlace entre el Registro Nacional de las Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser cada vez más estrecho, precisamente, para darle mayores facilidades a las personas para el ejercicio del sufragio posterior. Este porcentaje que se está manejando, entonces, como proyección de un 75% para las próximas elecciones, digamos que no es tan realista, por la cantidad de personas, porque el padrón, como lo decía Ruth, va bajando. Lo que pasa es que la historia nos ha demostrado ya una pequeña tendencia en este tema. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, Ruth ya daba unos datos. Por ejemplo, en 2014 tuvimos 142 mil DUIzados en el exterior. De esos 142 mil, 10 mil se empadronaron. Y de esos 10 mil, 2 mil 727 votaron. ¿Cuánto es 2 mil 727 de 142 mil? Es el 1.9%. O sea, es el 2% del total de gente que saca DUI que se empadronó. Que votó, perdón. Y luego, en 2019, aumenta la cantidad de DUIzados de 142 mil a 350 mil. Pero de esos 350 mil, solo se empadronan 5 mil 948. Y de ellos vota, solo 3 mil 808. En esta elección que acaba de pasar. Entonces, a mí me llama la atención porque eso es el 1.7% del total de DUIzados. Y esos 350 mil que tienen DUI, no llegan ni a, bueno, superan un poco el 10% del estimado de salvadoreños que hay en el exterior, que es de 3 millones. Entonces, por más esfuerzo que se haga, no es cierto, y a veces se dice cualquier cosa en redes, que es que los 3 millones queremos votar. No es cierto. Hay gente que está allá en el exterior y no tiene ningún interés en votar en el país. Hay gente que el único interés que tiene es venir y llevarse a sus familiares que tiene acá y olvidarse de este país. Hay gente que sí, obviamente tiene esa, o sea, a la hora de las horas, que es cuando ya se ve, vaya pues, de los 3 millones, cuánto van a sacar el DUI, hacer el esfuerzo, como bien lo mencionaba Wendy, de ir a manejar no sé cuántas horas para llegar al consulado y hacerlo, lo hace menos del 10% de la gente que está allá. Y de ese total que lo hace, ese total que lo hace es apenas el 2% de la gente que vive allá. Entonces, si tenemos para una proyección de 614 mil DUIsados para 2021, pongámosle, ¿cuánto sería el 2% de eso? El 10%, vaya, que llegara, que hoy va a ser más, hablamos de 60 mil votantes, lo más que vamos a tener. Y si situamos el presupuesto, el costo del voto por caro a 100 dólares, digamos, por persona, estamos hablando de 6 millones de dólares. O sea, no es, no es, digamos, no, no, y eso es un presupuesto que se coloca, pero como bien menciona Ruth, tiene que ver con la ejecución, es decir, cuánto en la práctica llega. Si no llega la cantidad de gente, se devuelve. Ahora, eso es adicional a los 55.8 que ya pidió el Tribunal Hacienda. No, no es eso de los 55, solo un detalle, porque vaya, yo veía a nuestro vicepresidente, ¿verdad?, al señor Félix Ulloa, y me extraña, pues él fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y dice, no dice, pero si se necesita, le damos el dinero para el voto del exterior con la propuesta nuestra. Pero el Tribunal Supremo Electoral desde noviembre ha solicitado los 56 millones que cuesta el presupuesto extraordinario de las elecciones de 2021, y a esta fecha no se lo han aprobado, y el del BEX sí se lo van a aprobar en una semana. Y el ministro de Hacienda está solicitando que se analice la situación para no afectar las finanzas del Estado sobre esto. Pero tengo que hacer una pausa Ruth y vamos a regresar contigo rápidamente, son las 7 de la mañana con 18 minutos, estamos en las redes sociales para que nos envíen sus preguntas, comentarios, reacciones sobre estos temas que van a aparecer en pantalla, ahí están las diferentes cuentas, estamos en Twitter como República33TV, nos encuentra en WhatsApp 73187627, estamos en Facebook, RepúblicaTV33 y también en la página web www.canal33.tv. Regresamos. Bien, ahí tenemos una portada del mundo, por ejemplo, donde está publicando, aprueban voto de salvadoreños desde el exterior para elegir Asamblea y Parlasen, que es de lo que estamos hablando esta mañana, tenemos también otras publicaciones, Asamblea aprueba reforma para que salvadoreños en el extranjero puedan elegir diputados, hablamos de diputados al Parlasen y de la Asamblea Legislativa, Asamblea aprueba voto en el exterior solo para elección de diputados. Así que de todos estos elementos estamos hablando esta mañana, nos acompaña Ruth López y Malcom Cartagena, expertos en materia electoral. Ruth, nos quedamos sobre la parte del presupuesto, el Tribunal ha pedido 55.8 millones al Ministerio de Hacienda para el ejercicio de la Selección de 2021 sin contar el voto en el exterior. Esta propuesta que habían presentado en su momento los magistrados del Tribunal de tener independencia del presupuesto, ¿por qué no contó con los votos de la Asamblea? ¿Cómo es la interpretación que se hace de esto? Bueno, primero yo creo que hay que dejar claro que el Código Electoral ya establece una independencia presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Hay dos artículos que hacen referencia directamente a esta independencia, es decir, a la elaboración del presupuesto por parte del Tribunal y a la aprobación, a la remisión al Ministerio de Hacienda y a la aprobación por parte de la Asamblea sin mayores modificaciones, sin modificaciones, dice el propio Código Electoral. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una frase que dice en consulta con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que ese ha sido el problema, ¿verdad?, que se ha generado, además de que realmente la Asamblea creo que ahí ha fallado en no darle al Tribunal Supremo Electoral precisamente las herramientas, es decir, no Ministerio de Hacienda. O sea, por favor, regresemos y tráiganos el presupuesto que ha presentado el Tribunal. Por supuesto, el Ministerio de Hacienda tiene que cuidar los fondos públicos, estamos claros, porque en definitiva son los fondos de todos, es decir, todos aportamos para las arcas del Estado. Ahora, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Bueno, si el presupuesto no se ejecuta, pues entonces devolver el presupuesto como ya ha ocurrido también en otros años. Pero siempre los presupuestos extraordinarios se recortan. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene una dificultad y es que el Tribunal tiene el mismo presupuesto desde el 2001 y las funciones del Tribunal Supremo Electoral hoy día no son las mismas que hace más de 15 años, ¿verdad? Pero hay un presupuesto que se le es avalado por el Ministerio de Hacienda, no es lo que está solicitando. Exactamente, porque son dos cosas distintas y aquí me estoy refiriendo al presupuesto ordinario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el funcionamiento ordinario en año no electoral, digámoslo así, es un presupuesto que se va todo, no puede haber inversión, sino que se va todo en el pago de salarios. Entonces, cuando hay esta gran erogación en pago de salarios, no hay posibilidad, el Tribunal como institución no tiene la posibilidad de expandirse. ¿Y qué es lo que se utiliza? El presupuesto extraordinario, que es el que se aprueba para cada proceso electoral, precisamente para desarrollar proyectos, para desarrollar programas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ya Malcom decía que en noviembre se presentó el presupuesto extraordinario para el Tribunal. Y tenemos que tener claro algo, entre más tardía es la aprobación del presupuesto, más caros son los procesos. ¿Por qué son más caros? Porque no se pueden hacer los procesos de licitación ordinario, se tienen que terminar con procesos de contratación distintos, que en muchas ocasiones lo que hace es presionar al Tribunal para hacerlo más rápido y, por supuesto, terminan elevando algunos proveedores los precios. Entonces, en el caso del exterior pasa exactamente lo mismo. Todavía no hemos hablado del tema del voto electrónico, que me interesa mucho que lo abordemos, por las diferentes tendencias que hay a nivel internacional. Solo termino con una pregunta en este tema, Malcom. La única salida entonces que tenía el Tribunal Supremo Electoral era tener control del presupuesto, es decir, va a seguir pasando, ocurriendo lo mismo, estas reducciones que se han visto en las elecciones anteriores y los efectos que eso tiene en todo el proceso. O hay otra salida y es dejar ya por Constitución que el Tribunal Supremo Electoral tenga un presupuesto de un porcentaje del presupuesto de la Nación. Por ejemplo, puede ser menos de un 1%, el 0.5% que se le otorgara por Constitución, así como el órgano judicial tiene el 6%, aquí no sería ni el 1, con la mitad, con 0.5% del presupuesto que se le diera anualmente, hablamos de 30 millones, 33 millones aproximadamente, que recibiría anualmente, no tendría que estar dependiendo de esto. Y es que Ruth decía algo bien importante, y es, entre más se tarda, más caros son las contrataciones que hay que hacer. Sí, pero también se enfrenta a fechas importantes, actividades importantes del calendario electoral que requieren dinero que no se puede. Una de ellas la tenemos a un mes, y es los cambios de domicilio. Toda persona que haya cambiado su domicilio en el último año, después de las elecciones, tiene que actualizar su dirección, tiene que ir al Duicentro. Pero cómo la institución electoral le informa de manera masiva a la población de esto, si todavía no tiene el presupuesto para una campaña publicitaria haciéndolo. Luego en marzo viene la convocatoria interna de los partidos, la información cómo la da el tribunal, si no hay presupuesto. Hay otra solución también, porque sabemos que es caro estar gastando en elecciones cada dos, tres años, y es homologar los periodos. ¿Requiere una reforma constitucional? Sí, pero estamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque hoy, en este año 2020, se puede aprobar una reforma constitucional que diga que tanto diputados y alcaldes durarán en sus periodos, por ejemplo, cinco años, homologarlo con el periodo presidencial, ya sea que se elijan en conjunto o de forma separada, y en 2024, que van a coincidir la elección presidencial de diputados a la Asamblea, de consejos municipales y de Parlasen, cuatro elecciones habrá en 2024, ese día ya se habría ratificado por la Asamblea que se elige en 2021 la reforma constitucional, y de a partir de 2024 podrían durar cinco años. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos elecciones cada cinco años. No tendría el problema, que es entendible de Hacienda, de estar erogando 50 millones cada dos, tres años. Bien, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos desde las redes sociales y que tienen que ver con estos puntos que estamos conversando. Salvino dice, ¿es seguro un veto del presidente de la República? El temor de arena y el FMLN es que la diáspora votará a favor de nuevas ideas. Aquí se te sale lo ortodoxo. Vamos con otro más. Rafael Mengíbar, solo el 2019 la remesa de compatriotas en el exterior sumó 5.650 millones. Ya no hay excusas, solo temores. Vamos con otro comentario. Mirna Monterrosa dice, temores de cometer un suicidio político al darnos acceso al voto electrónico para elecciones legislativas. Pero los diputados y fracciones de Arena, FMLN, Gana, nos han dado cuenta que desde hace rato son zombies políticos que estorban la democracia. Vamos con otro comentario. David Chipalacio dice, los salvadoreños en el exterior no deberían de votar y elegir a quien no gobierna. Ellos decidieron irse a otro país porque ellos decidirán por nosotros. Y esto nos da pie, Ruth, para hablar también de la propuesta del gobierno de voto electrónico. ¿Qué tan viable era esta propuesta, realizarla a prácticamente un año de celebrarse la selección en 2021? Primero, por los comentarios, ¿verdad?, de la audiencia, yo creo que es importante resaltar que los salvadoreños en el exterior, igual que los salvadoreños en el territorio nacional, hay que garantizarles su ejercicio, el ejercicio del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo. Activo es decir, votar, y pasivo que voten, ¿verdad?, tener la posibilidad de postularse. Entonces, creo que ese es un tema que no es negociable, ¿verdad? Hay que garantizar que los salvadoreños en el exterior voten. Ahora, los sistemas no son perfectos, y aquí vamos ya al tema del voto, de la propuesta que ha presentado. El voto postal, que es la propuesta o la implementación que se venía haciendo, tiene dificultades, ¿verdad?, tiene dificultades en su implementación. ¿Qué hay que mejorar? Hay que mejorar. Ahora, sin embargo, cuando ya nos enfrentamos a voto postal, que es el voto de papeleta, ¿verdad?, es el voto que nosotros tocamos con una papeleta y podemos votar, ejercemos el derecho sobre un papel, un respaldo físico. En el caso del voto electrónico, hay varias modalidades, pero en este caso, en el voto electrónico, no se ejerce el sufragio sobre un documento, sobre un respaldo material, sino de manera virtual. Entonces, hay varias formas de hacerlo, que puede ser remoto, que es el que se conoce como voto por internet, y también está con estaciones de auxilio electrónico, que es cuando se utiliza el voto electrónico conocido normalmente, que es que se vota en pantallas. Ese es un voto presencial, porque hay que acudir a un lugar, en este caso, entiendo que las propuestas eran los consulados, había que acudir a un lugar para votar. Entonces, vemos que la diferencia está en la forma en la que ese voto se materializa y en la forma en la que ese voto llega al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, creo que es importante manejar estos conceptos. Ahora, en cuanto a la viabilidad, primero, yo creo que es necesario que lo veamos, ya lo decía inicialmente, de una manera desapasionada, teórico del derecho electoral, estamos hablando de Daniel Sobato, por ejemplo, que es una persona muy reconocida a nivel, en el mundo electoral, se ha pronunciado en contra, precisamente, del voto electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, por los niveles de confianza, el sistema electoral y el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, se basa, precisamente, en la confianza. Lo que le toca al Tribunal Supremo Electoral es administrar confianza y las desconfianzas que existen sobre los procesos electorales. Y yo creo que esto es un elemento que tiene tiempo, o sea, no es que nunca vamos a lograr hacer esto, creo que sí, lo que pasa es que en este momento no es lo conducente, no es lo procedente, no es lo viable, además, no solo por un tema financiero que pudiéramos analizar. Pero también se ve con un tinte político, es decir, como lo que decía, por ejemplo, el televidente, la gente que no le... o no quieren que los partidos, por ejemplo, el FMLN y ARENA no quieren porque lógicamente la gente va a votar más por Nueva Ciudad. Pero ese es un argumento que yo también escuché en el 2014, o sea, cuando en el 2014 se hace la propuesta, se presenta, se aprueba en el 2013, la propuesta de votos del exterior, lo que decían es ARENA no quiere que el FMLN implemente el voto del exterior porque entonces allá está su base. este es un argumento que ya hemos escuchado anteriormente, pero aquí vamos al otro punto y es el tema técnico. Yo te mencionaba a Daniel Sobato, pero también te puedo mencionar a Delia Ferreira, que ella es la presidenta de Transparencia Internacional y también lo hemos visto, le hemos dado seguimiento a esta implementación que quiso hacer Argentina, Macri, en Argentina sobre el voto electrónico y también una posición técnica muy fundamentada sobre por qué no debía haber el voto electrónico en estos países. Pero además, Wendy, en países donde se ha implementado el voto electrónico están retrocediendo en Alemania hay una sentencia de inconstitucionalidad del voto electrónico. En Suiza se detuvo, ahora en diciembre, no estoy hablando de algo hace años, Suiza, la bóveda de seguridad del mundo, ¿verdad? En Suiza hubo un proceso, ahora en diciembre, en el que se detuvo precisamente el sistema de voto electrónico hasta que no, porque hubo vulnerabilidades en el sistema. Entonces, mientras existan desconfianzas y además la tecnología también está diseñada en estos casos para un tema de trámite, en muchos espacios está diseñada para el trámite de la movilización del dinero, dinero que normalmente tiene un respaldo de seguro, estamos hablando de un contrato de seguro, estamos hablando de un contrato mercantil, ¿verdad? Y en este caso no es esto, no es un tema de dinero, es un tema de confianza del depósito de las personas, de su voluntad y esa voluntad hay que garantizarla. Yo creo que, por supuesto, nosotros vamos hacia eso, pero si países con tanto desarrollo han tenido estas dificultades, esto es una tecnología que hay que comprar, es una tecnología que no va a desarrollar del tribunal, ya vimos lo que pasó en el 2015 y yo creo que esto requiere, como ya te decía en el primer bloque me parece, que requiere el tiempo necesario para probarse, hay que probarse, esto lleva muchos simulacros, lleva la configuración de un sistema que requiere, que no puede ser de un día para otro, entonces creo que hay que verlo de manera desapasionada. Tengo que hacer una pausa Malcom, pero vamos a regresar contigo rápidamente, son las 7 de la mañana con 35 minutos, no nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana en la última parte de esta entrevista conversando sobre reformas electorales y en concreto lo que se aprobó el día de ayer por los diputados de la Asamblea Legislativa, voto en el exterior para diputados del Parlacen y también de la Asamblea Legislativa en el estudio, Ruth López y Malcom Cartagena, expertos en materia electoral. Malcom, Ruth ya nos contaba por ejemplo la implementación que ha tenido el voto electrónico en otros países, pero me gustaría que nos explicaras un poco más cuál es el ejemplo que se tiene claro que implica este proceso y sobre todo la eficiencia y también factores que son importantes que tienen que ver con la confianza que se tengan de los votos. Es correcto, solo quiero reaccionar al tuit que aparecía en pantalla brevemente y es que, como ya lo decía Ruth, cuando se inició la discusión del voto del exterior, el temor de arena era que esta gente se fue durante nuestro gobierno, entonces obviamente va a votar por el FMLN y el temor del frente era esta gente está allá donde el imperio, entonces va a votar por arena. La verdad es que la gente en el exterior vota similar a como votamos acá en el país. 2009, cuando pusieron las urnas de votos desde el exterior, oigas esto, en el Mágico González, es decir, que la gente tenía que, del exterior, tenía que venir a votar ahí al Mágico, ganó el FMLN. ¿Quién ganó la presidencia? El FMLN. En 2014, cuando ya se votó de forma postal, ¿quién ganó en el exterior? El FMLN. ¿Quién ganó acá la presidencia? El FMLN. En 2019, ganó allá Nayib Bukele. ¿Quién ganó acá? Nayib Bukele. Entonces, ¿qué va a pasar en 2024? El que vaya liderando los datos acá, es lo mismo que va a pasar allá. Es común, la gente no vota distinto, vota similar. Entonces, no depende, no es un temor de los partidos a que esa gente va a votar contrario a como vota aquí. No, ya se sabe que si va a perder aquí, va a perder allá y si va a ganar aquí, va a ganar allá. Bueno, con respecto a la tecnología, ya Ruth nos hablaba de Alemania, hay una sentencia de inconstitucionalidad, ya tiene años, es de 2009, 10 años, hace 10 años, esos países del primer mundo hace 10 años dijeron, no, nada que ver con voto electrónico. Tenemos un ejemplo reciente, el Congo, por ejemplo, se filtran los datos que tenían almacenados las maquinitas de votación y resulta que cuando se filtran, no es lo que la autoridad electoral anunció. Entonces, quiere decir que hubo una tergiversación. Tenemos el caso que todos conocemos, aquí se habla mucho en nuestro país de Smartmatic, recordemos lo que pasó en Venezuela en 2018 cuando la misma empresa no pudo certificar y se retiró del país al decir que habían sido manipuladas las máquinas de votación. O sea, ya hay ejemplos de ello. En Estados Unidos, porque Wendy Eclavijo decía en televisión, en Estados Unidos, sí, pero por ejemplo en Carolina del Sur tenemos, ahí hacen públicos el road data, o sea, los datos puros de las máquinas se dan a conocer y hay estudiosos que se han puesto a analizarlo y han descubierto que incluso datos de prueba se han mezclado con datos oficiales y han inflado digamos el resultado. Esto es algo que incluso es uno de los señalamientos de la OEA en el reciente pasado proceso boliviano, ¿verdad? De que había datos de prueba en los servidores en Bolivia. Hay problemas, bueno, gente que conoce más de informática dice, ¿quién me garantiza que en ese celular, que en esa computadora que va a estar utilizando el votante no hay un virus, qué tipo de malware puede haber ahí, ¿verdad? Software malicioso o ¿quién me garantiza que un hacker no puede? Vaya, aquí ha habido clonaciones de páginas web, ¿verdad? Entonces, ¿quién me garantiza que la página web que está viendo el votante es realmente la del Tribunal Supremo Electoral y no una que le han puesto a través de una técnica conocida como phishing, por ejemplo? Entonces, sí, hay varios... En conclusión, entonces, a su juicio, este sistema, ¿no estamos preparados nosotros como país? Lo que creo es que deberíamos... Creo que deberíamos de atender ya consejos de países más avanzados y hay que decir algo, en 2010, en Bucarest se dio un congreso mundial llamado Out of Country Voting que fue reunión a expertos de todo el mundo a hablar de votos del exterior y una de sus conclusiones era que un proceso de votos del exterior electrónico, si se va a implementar, no se puede hacer a nivel general en un primer momento. Si se va a implementar, decían, debe de hacerse gradualmente. Acá, con una cosa mucho más sencilla, con el voto residencial, por ejemplo, tuvimos en 2006 7 municipios, en 2009 23 municipios, en 2012 en la mitad del país, la zona oriental, para finalmente en 2014 todo el país. O sea, se fue gradualmente avanzando. Aquí de repente se quiere poner el voto electrónico para toda la diáspora. O sea, es de pensárselo, ¿verdad? Y sí, yo creo que hay un problema, no es solo de desconfianza, no es por el resultado de que si va a ganar X o Y partido, no, es porque hay serias dudas de democracias mucho más avanzadas que nosotros, Austria, Bélgica, Irlanda, en 2002, que dicen, puede haber un problema de seguridad grave, que el secreto del voto no se puede garantizar con este tipo de tecnología. Es un tema técnico. Sí, claro, que no es imposible solventar, pero que no lo vamos a sacar a un año de una elección. Eso hay que hacer. A ver, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de reformas se deberían de estar planeando en la Asamblea Legislativa que sean realizables para 2021 o que no se están abordando? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta la fecha del 27 de febrero, que sería la última fecha para aprobar una reforma electoral. Hay una reforma que es fundamental y que tiene que acompañar esta reforma, esta reforma al decreto de voto del exterior que se ha hecho. y es que hay que ampliar el tiempo que tiene el tribunal para enviar el material electoral. ¿Cuánto tiempo tiene en este momento? En estos momentos lo que pasa es que está pegado el tiempo de la inscripción de las candidaturas con el tiempo en el que se tiene que preparar el material y enviarlo al exterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que lo que debe garantizarse es que el tiempo se disminuya, el tiempo del proceso de inscripción de los candidatos disminuya para que el tribunal pueda ampliar en 100 días, tener 100 días antes del evento electoral y enviar los paquetes electorales para garantizar el flujo adecuado precisamente que lleguen en tiempo, enviar, etc. Esto es una reforma importantísima porque si no los tiempos, acordémonos que aquí hay un tiempo de inscripción pero además hay un tiempo de presentación de recursos, de nulidad en este caso de inscripción de la candidatura y hay un tiempo de resolución del tribunal. Entonces ese tiempo lo que hace es compresionar, presiona mucho sobre el tiempo del envío del material electoral. Esto hay que reformarlo, tiene que al menos garantizar 100 días para que el tribunal pueda esta logística, armarla de mejor manera y precisamente que no se den estas dificultades de que si no llegó el paquete que si se mandó fuera de tiempo que entonces no pudo regresar, etc. Otro tema que no es un tema solo de reforma, estamos hablando de este tema porque podríamos hablar de otro también que debe de que va vinculados con el voto en el exterior. Pero vinculados con el voto en el exterior que no es un tema de reforma sino que ya tendría que estarse armando la mesa precisamente del Ejecutivo del Tribunal Supremo Electoral porque el Ejecutivo tiene un papel importantísimo en la ejecución del voto desde el exterior. ¿Por qué? Porque Correos del Salvador pertenece, es parte del Ministerio de Gobernación y hay que sentarse, hay que suscribir un convenio, hay que revisar cuáles son los mecanismos. Del 2014 al 2019 hubo cambios, por ejemplo, en el material electoral. Se hizo un poco más barato. ¿Por qué? Porque cambió el sobre, ese sobre cuando se diseñó en el 2014 casi que era blindado para el 2009, pero en el 2014 en las condiciones del sobre precisamente porque en aquel momento se previó que si había tormentas y se mojaba el sobre, la papeleta siempre tenía que preservarse precisamente porque tenía la voluntad del elector. Ruth, y a tu juicio ¿qué se podría esperar? Porque el Ejecutivo como dices tiene esta facultad de esta logística en el tema del voto en el exterior, pero la propuesta del Ejecutivo no fue avalada en la Asamblea Legislativa. ¿Qué se podría esperar entonces para la selección en 2021 si es que en caso no se veta este decreto? Wendy, yo lo que creo es que debe haber mucha madurez. Aquí no es de quién gana y quién pierde. Aquí hay que garantizar el ejercicio de los salvadoreños residentes en el exterior del voto. Entonces, el Ejecutivo tiene, primero creo que es un acto también de humildad de reconocer que se equivocó en el sentido de que muy tarde llevaron esta propuesta. Yo ayer escuchaba y oía a Wendy decir que el Ejecutivo, perdón, que la Asamblea tenía desde septiembre la propuesta de los salvadoreños del exterior y yo creo que planteé al inicio cuáles eran las rutas por las que se fue esa discusión y no se fue a lo medular. Pero ahora lo cierto es que lo que tenemos es esto. Estamos a un año del proceso electoral. Tampoco me imaginaría que fuera a ser una medida de presión de no aprobar el presupuesto porque podría poner en riesgo no solo la ejecución, del voto del exterior sino también la ejecución del proceso ordinario. Creo que estamos en un momento político distinto. Creo que hay que mostrar madurez precisamente en este ámbito y lo que debiera ser más allá de que la propuesta no es la del Ejecutivo aunque al Ejecutivo se le ha habido un acompañamiento óptimo de las propuestas por parte de la Asamblea Legislativa lo veíamos ayer en una publicación de un medio de comunicación creo que bueno, aquí ya no nos toca más que jalar ¿verdad? esta carreta precisamente para que se pueda ejecutar de la mejor manera el voto de los abogados desde el exterior Cancillería tiene un papel también esencial el RNPN tiene un papel esencial y yo creo que lo mejor es ponerse a trabajar todo junto más allá de que si es la tuya si es la mía o sea, hay que hacerlo y se puede mejorar el empadronamiento y se puede mejorar la ejecución y se puede garantizar mejor que la gente vote si se trabaja de manera conjunta. Marcos tu valoración es sobre este punto que bueno, quería complementar el tema de correos una de las quejas de la diáspora y que Wendy Clavijo lo decía en el contacto es que los paquetes no llegan y sí, es cierto muchas veces los paquetes no llegan pero todos los paquetes la institución electoral los envía todos eso es hay pruebas de ello hay código para verificar el seguimiento de ese paquete ¿cuál es la responsabilidad entonces de correos? Correos hace un convenio con correos de Estados Unidos pero muchas veces pasa que allá en Estados Unidos no existe la suficiente diligencia para entregar esos sobres a veces quedan en el hub de Miami retemidos y luego son devueltos acá a veces llegan y si por ejemplo la persona dio la dirección y puso apartamento A pero resulta que a la par la otra puerta es el apartamento B donde queda el de correos allá no vivo allá pero parece que no dice ah, tal vez es acá o pregunta mire, ¿dónde hay un salvadoreño? aquí, ah, pues aquí ha de ser sino que se lo regresan entonces sí a veces porque podemos ver que se empadrona una cantidad a todos los empadronados se les manda el paquete a toditos pero solo vota la mitad o menos entonces, ¿por qué pasa esto? muchas veces no les llega el paquete y eso vuelvo a decir es algo en lo que podría el gobierno tener un mejor papel este gobierno que pues tiene una mejor relación dice con Estados Unidos podría no sé establecer un mejor convenio un mejor control de esos paquetes un número de rastreo un tracking number que nos permitiera saber exactamente por dónde ve el paquete y no quedar tanto en el aire luego con otras reformas creo que hay una importante ahí y es el tema en el escrutinio final hay mucho se ha hablado del tema de apertura de urnas o sea que otras otras condiciones para abrir urnas por ejemplo actualmente el código electoral es muy corto en cuándo se puede abrir un paquete electoral y ya sabemos que vamos a una elección legislativa donde hay problemas muchas veces en el llenado de actas y entonces debería de la asamblea regular otras formas en que o otras modalidades cuando se puedan otras causales más bien dicho cuando se puedan abrir urnas eso creo que está pendiente también en el caso de hay que regular tema de voto por ejemplo de fiscalía ahora ya no es un solo fiscal por centro se le va a permitir si la fiscalía de Cinnamate o fiscal se le va a permitir uno más dejar claro esto en el código y luego hay otras reformas de más larga data como el voto de gente en los hospitales por ejemplo voto adelantado si uno anda afuera puede votar antes pero pues parece estamos a casi menos de un mes de que finalice el plazo pareciera que por ahí vamos a quedar tengo un comentario que entiendo que es técnico vamos a pasarlo en este momento dice quisiera saber si los tiempos que tiene el registro nacional de las personas naturales para cambio de dirección y para que los jóvenes que cumplen años antes de las elecciones aplica para el exterior Malco es distinto son 60 o sea si les permite hasta 60 tienen que hacerlo ya o sea pueden hacer antes de la suspensión de ingresos al registro electoral tienen que solicitar el DUI pero en el caso de ellos hay un periodo adicional para el empadronamiento eso es lo que les permite o sea a ver lo explico en el caso de acá de los salvadoreños en el salvador nosotros tenemos ya ahorita puede ir al DUI centro el jovencito que va a cumplir años una vez se ha suspendido el cierre se ha suspendido perdón los ingresos al registro electoral a solicitar el DUI pero se lo van a dar un día después del cumpleaños ¿verdad? eso es para que pueda entrar al registro en el caso de los residentes en el exterior estos jovencitos pueden también solicitarlo anticipadamente y se les va a dar el DUI pues ya en fecha posterior pero como después deben empadronarse para ellos si tienen un poquito de periodo más que les da hasta 60 días previo a la elección si no me equivoco ahora la fecha del cambio de domicilio es decir si yo resido en el exterior y en estos momentos tengo mi DUI con residencia en el país si tengo que hacer el cambio para el exterior antes del 27 de febrero de este año es decir precisamente esa es la discusión del tema del presupuesto yo he visto a los magistrados poniendo en redes ¿verdad? y la cuenta del tribunal pero realmente eso no es suficiente hay que informar de una manera más amplia este tipo de cosas y la otra fecha que pregunta el ciudadano es el 31 de agosto que está relacionado con la suspensión de las inscripciones en el registro electoral es decir las personas se tienen que inscribir o enrolar en el caso de los jóvenes nosotros el término que se utiliza es enrolar los jóvenes tienen que mostrar su voluntad que aunque cumplan años después del 31 de agosto y hasta la fecha de la elección pues quieren participar en el proceso electoral para que se les envíe su documento y la otra es la fecha que ya planteaba Malcom que es un tema del empadronamiento porque si no ellos se verían limitados no podrían empadronarse si no tienen todavía su documento perfecto bien con esto cerramos gracias Ruth por habernos acompañado Malcom muchas gracias cerramos fuerte abrazo buen día